Muy buenos días a todos, soy Dani20 y estamos aquí en el nuevo episodio de Pokémon Platino Super Lock y llevo mucho mucho tiempo sin grabar ya Pokémon me he tomado entre comillas unos meses para reflexionar y esas cosas ya lo tenéis todo en el vídeo anterior me he cortado el pelo y os dije en el vídeo de la TLP que iba a enseñar la camiseta que me compré aquí está el Squirtle ahí con... vamos a calmarnos y vamos a calmarnos y vamos a empezar el capítulo que yo recuerde lo dejamos aquí en la base Team Galaxy y lo dejamos aquí con este equipo, no es, en serio, Dani20, Pablo, Opay y no es y vamos a ver que nos podemos encontrar aquí, vamos a ver, vamos a ver y bueno lo que os decía ya, voy a grabar un par de vídeos de Pokémon Go, mañana entre comillas voy a grabar uno así que lo tendréis más o menos entre el viernes y el sábado y... básicamente no he... o sea, no he tenido tiempo para grabar en el sentido de que estos últimos meses he estado entre estudiar y... intentar relajarme yo pues... y entre todos los rollos que han pasado pues... básicamente he querido tomarme unos meses y intentar grabar ya con más ganas porque no me sentía con muchas ganas para grabar, la verdad bueno, vamos a ver ¿qué pasa? un untale me saca puño fuego, ¿vale? y no le voy a reventar un danzapétalo en teoría y... ahí está, es muy eficaz, perfecto y por cierto, gracias por el apoyo que recibí en el último vídeo, o sea... se nota cuando la gente te ve y esas cosas, o sea... da mucho gusto sentir el apoyo de ustedes y a ver, ¿qué me saco? un claydol vale, un claydol claydol, claydol a ver, ¿qué vamos a hacer? vamos a intentar vamos a intentar hacerle un... como veis, también estoy malito o sea, estoy malo, de cojero vamos a intentar hacerle otro danzapétalo ¡uh! venganza en teoría sí le da no, vale está tan confundido que sí le da sí mismo vale la venganza lo vamos a multiplicar por dos así que vamos ahora que está con venganza vamos a usarle... vamos a usarle ataques de estos... no tochos pero sí que jodan un poco es que los tengo todos... ¡ah! los tengo todos seguramente con... no tengo ninguno ¿en serio? no tengo ninguno con... ¡ah! sí joder vale sacamos a Opai y que Opai se encargue de vencerle porque tiene... silbato así que... que sigo acumulando ahí silbato vale nivel de energía así que ahí está allí ¿qué es el coño hacer silbato? no me acuerdo no me acuerdo que hacer silbato vale adormirse al rival está allí vale silbato me ha ahorrado un montón el ataque ¿verdad? no, la defensa oficial mierda vale rayo hielo vamos a acabar ya con él entonces ala fuera no he subido al nivel 23 perfecto interesante combate pero... a ver... ¿tú qué me das? un brazal recio mmm... eh... no... no voy a hacer un equipo competi así que... eh... no voy a usarlo vale... un explode y... joder es que me da mal roi usar a danilo eh... eh... danilo de momento o sea noel que diga noel de momento está en plan eh... yo hasta que no evolucione a Charizard no creo que lo uso mucho así que... vale noel sube al nivel 19 ya allí perfecto y... vamos a ver el look al aquí pero, el objetivo se nota que perdido hasta... el ruido de grabar vídeos porque es... es un montón que no grabo eh... he tenido un par de vídeos en mente pero... todavía no podía hacerme un eco vale... es un Lapras tipo hielo debería arriesgarme por si es un nivel 20 tipo hielo en los ataques de tipo roca le revientan la cabeza pero no, prefiero reservarte otro momento vale, uso especial uso especial X uso de excavar lanza pétalo napras es más rápido que yo vale, noel esta mitad de vida creo que aquí era lo de ah bueno, lento en serio y garra rápida este objeto si me interesa este si a ver, que si es el brazar ataca, vale, sube el ataque pero no me interesa garra rápida se lo podemos poner a Dani o sea, a Dani 20 que más tenemos es que no me acuerdo nada campana libio vamos a poner a noel de momento y vale, tengo piedra de allá vale, interesante a ver si hoy podemos capturar algún pokemon que otro pero no se, no se aro no ma friend aro no, aro no vamos a ver eh vale, aquí está vamos a empezar con los pais de primeras porque es que no no me me llama mucho vale ¿quieres algo? la verdad es que no se ni por qué te pregunto pretendes pretendes liberar a los pokemon pues vale yo Ceres me encargaré de ti Ceres Ceres era una diosa pero no me acuerdo de que atributos tenía que bueno vale, es un himno hay que tener mucho cuidado con el puto himno de los huevos vale, siluato a ver si funciona siluato joder va a funcionar alguna vez siluato mierda 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 opay 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 el rayo hielo no le afecta al Jachi al yo primero voy a usar rayo hielo no me afectaría mucho toma fuera himno fuera guay y un jump plus fácil y sencillo para Pablo en teoría un juego sagradote un juego sagrado para el tío estaba jugando un lado de viajar adiós Pablo adiós Pablo no tomo bien el capítulo empezamos de puta madre el capítulo joder vale no debería afectarme por el tipo veneno pico taladro no debería afectarme rencor hijo de puta así pues toma el rencor te voy a comer la puta cabeza toma el rencor ahí Danny suba al nivel 21 perfecto y Pablo fuera volvemos de puta madre pero no importa hemos terminado las investigaciones sobre las tatuas y Venus ya ganó y se va a regresar del valle hólico así que no no nos retiene nada vale quitar una vida vale me vas a dar una bicicleta vale y esto es el hechizu el hechizu el hechizu el hechizu o sea toda esta mierda por un hechizu está bien entonces ocho vidas de momento cuantas medallas llevo una dos puede que tres una no una no dos dos medallas dos medallas ocho vidas así que por esa regla de tres cuando llegue vale hay un objeto ahí hay un objeto antes de irme lo voy a coger vamos a cogerlo vamos a cogerlo y es un magmatizador bien vamos a tener un magmortal podemos tener un magmortal podemos tener un magmortal podemos tener un magmortal interesante bien vale vamos a llegar a Pablo en el pc Pablo realmente me gustaba como un pokémon pero nunca me llegaste a dar esa seguridad que por ejemplo me está dando un noe porque eres buen pokémon pero tenías ese punto en contra de los de tipo luya te revientan la cabeza así que y bueno creo que es hora de momento poner a celosa a shallows o a chiwi no a shallows y le quitamos la objeto no esperas coño ahhh voy a poner la caja de los muertotes aquí con el polygraph la verdad es que dos callos de pokémon y no pude ni usarlo me cago en la puta vale celos que ataques tenías tú celos catnix evergreen pues no tiene más los ataques es más creo que podría tener esta esta por favor así que vamos a poner a sello ahora de primera vamos a colocar el equipo para el lebreo y nos vamos vamos a la tienda de las cifletas joder cifia eres una pesada anda estás aquí te andaba buscando tengo una cosa bonita quiero darte este juego de pokémon ¿lo quieres? no ah no tienes gusta mucho a ver que sí que sí tía que no a ver oye espera no te vayas a seguir este juego de pokémon por favor quiero que lo tengas ese juego está cancela ese juego está cancelado tía voy a acabar dejando en el pecho a ver 11 minutos nada más para salir de la torre y quiero atrapar un pokémon oye gracias cintia eres una delicia de personas que sí déjame venga adiós pesada te digo que no tengo que aceptarlo todo ¿por qué tengo que aceptarlo todo? si no quiero huevo no quiero huevo no me vas a obligar aunque sea la campeona no puedes obligarme gracias buen maestro por retentarme usted a bicicleta vale ponemos la cibi cibi en asignar y en teoría tendría que ser esta letra ahí que le puedes meter el nitro a la bicicleta y todo loco vamos a hacer todo esto rápido voy a sacar a mi primo Sergio a mi primo Sergio como está cancelado como está cancelado pues a tomar por culo a este huevo da igual se queda así todo lo que tengo que hacer punto bueno vámonos que llevo aquí dos minutos con el huevo vale vamos a la bicicleta ahora pero que te pasa ahora no tienes el kit explorador te aconsejo que vayas a joder no hay manera a ver buen señor me da usted esto gracias lo agradezco en el alma vale 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 no 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 vámonos si acaso iré fuera de cámara e intentaré buscar algún que otro objeto pero a ver si ya esta mujer me deja pasar ya gracias vale aquí está no hay otro profesor ¡ah! que tiempo sirve este soy el padre maya vaya vaya le he botado 165 no era bueno pero si no se va a poner muy toma el repartir experiencia bien 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 not bad ya tenemos el repartir experiencia de puta madre pues se lo vamos a poner a a evergreen o evergreen carnage le vamos a dar a carnage toma bien esto ya supone un cambio un cambio de calidad ahí en vale ruta 206 aquí podemos capturar y vamos a luchar a muerte vale primer combate de esta ruta que es contra un combo scan que no debería ser menaz y uso cabeza sos zen y lo mando a tomar no vale envidia digno no 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 en serio te estás liberando de una o sea no vas a llegar a claydor como sigas así ah fuera vale Pablo sube Candy sube al 10 vale bueno mira primo sabes lo que te digo que te he peleado fuera de cámara ponemos a Dani 20 y que sea lo que Arceus quiera aquí no cuenta nada aquí es Arceus y ya está vale segundo combate de hoy que cae de un why not por tell me why not vale puse un brío y fuera criticazo chachi fácil y sencillo vamos otro menos venga que quiero capturar un pokemon a ver si puedo capturar un pokemon hoy vale tercer combate del día de hoy que es contra un fanfi hombre fanfi puse un brío hombre ahí la garra rápida candy sube al nivel 11 intenta prender cambio defensa que no me gusta lo siento no no troco vale otro combatido vamos 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 venga vamos allá un bigledito un sombrío fuera un fione fione tipo agua si me equivoco así que vamos no no otro legendario bueno semi legendario porque este no es legendario realmente en plan toyo anori danza petro que no le hace turno mierda vale con barrocas y y otra danza petro y pues crítico no me hacía fuerza es crítico pero bueno vale continuamos para bingo en la cueva puedo atrapar en esta ruta puedo atrapar dos así que guay vale singler wow wow y con picoteos solo joder sobrado o sea un verde ok vale danza ¿sale más rápido? ¿cómo puede ser más rápido que mi miro tío vale candy subió al nivel 13 perfecto candy se lleva coniendo un satude nightlife que va para opa vale va a ser por opa detalló hielo y fuera este snatu snatu a ver si ya vale 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 oh que armó a los ciclistas vale vale vamos a vallas rectas no vallas frambu o cetra a través la dije mal no vale vamos a vallas frambu que creo que no sirvían para nada realmente salvo para los de vale vamos a curar y vamos a capturar un pokemon en esa ruta bueno podemos capturar en todas las rutas realmente ahora lo único que tengo que ver es si tengo buenas pokeballs 2 3 4 5 6 pam pam vale ¿cuántas pokeballs tengo que ver si tengo 7 pokeballs a ver si ya ayuda un montón tira ayuda un montón pero un montón tengo calor hace un calor de la hostia yo me imagino en madrid y esas cosas pero yo tengo un color un color un calor comprobo 10 un color un calor un color vale todavía quedan como 2 o 3 minutos así que vamos a ver si podemos capturar un solo pokemon hoy a ver si hacemos la captura del día a ver y ahí va va y el pokemon tenía corte como sea ahora pablo me voy a ah no vale ahí no es vale no bajamos de la bici todavía no todavía no pero todavía no vale legendario uh yo me pongo en de ruta que es un arctic cuno cuidado con este artículo cuidado con este artículo cuidado puede ser muy tocho vale puede ser muy tocho este artículo me sigo rayo vamos daniel revienta legendario hay vale y ahora cucharada no conseguimos hacer un hielo así como afuera candy suba al nivel 14 guay vale este no cuenta porque es legendario y voy a poner un pokemon que me dé seguridad para aunque esté después si puedo cambiar vale primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un slow host un slow bueno realmente después se va a convertir en el liga del barrio si lo llevo a usar que va a ser un slow bro slow bro cuidado mi hermano el slow bro comba fango no me pillen los ataques que tienen pero ahí están vale uno dos tres no ¿cómo? puto tiene rabia también no quiero vale vale ya empezamos ya con la bobería poco resplandor buen ataque me gusta vale vale uno dos tres y ya está ahora vale se va a llamar ya sé ¿cómo se va a llamar? ¿cómo se va a llamar? se va a llamar Johanna B se va a llamar B B de Johanna B vale y vale vamos a ver si podemos capturar uno en la cueva antes de irnos vale vaya treza treza a ver que más no podía haber tocado igualmente vale primer segundo que es un laiga este si puede este no más más que slow cock bueno tercer pokemon de la ruta que es un crowddown joder no estoy teniendo suerte otra campana alivio vale vamos a ver si podemos hasta el minuto veinti este tío me va me va a rayar me va a rayar este tío este tío va a querer luchar y no quiero luchar porque mira 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 un ponida no no puedo escapar déjame escapar que quiero captar un pokemon gracias mira uy casi vale cueva extravio vamos a poder vamos a poder primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un no siento charmander pero ya te tengo vale primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un umbreon umbreon este sigue para ir a mi equipo de cabeza un umbreon voy a hacer la sustitución de papelito vale umbreon a ver que que atlete tiene tiene ácido vale vamos a ir con un umbreon a tope y tiene granizo también vale vale chachi vale vamos a lanzar las pokeballs vamos umbreon uno dos vale el granizo golpea y golpea vale vale vamos uno dos tres y ahí está umbreon capturado bien y se tiene que llevar un nombre épico básicamente porque es mi marca de agua hay un tío que se llama umbreon y no puedo ponerme no puedo decir umbreon pero vale este se va a llamar como se va a llamar se va a llamar destro destro se va a llamar este nombre está aquí destro si se queda desde pokemon pero se va a llamar destro porque si y lo vamos a dejar justo fuera de la cueva lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros comentarios todo lo que queráis y un saludo y hasta la próxima